Quiero caminar por ahí con vos Juntos de la mano al atardecer Con la de calle que no terminen más Caminar a tu lado hasta el amanecer Quiero caminar por ahí con vos Y recordar momentos que no van a volver Primavera alegre regalándote flores Solo tiendes tu mano y acompáñenme Quiero caminar por ahí con vos Quiero caminar por ahí con vos, juntos de la mano al atardecer Vos a las calles que no terminen más, caminar a tu lado hasta el amanecer Quiero caminar por ahí con vos, y recordar momentos que no van a volver Primavera alegre, regalándote flor, solo tiende tu mano y acompáñame Quiero caminar por ahí con vos, quiero caminar por ahí con vos Quiero caminar por ahí con vos Gracias.